Para este tiempo, hace 77 años, se terminó la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no la vivimos. Quizás algunos mayores tuvieron muchas noticias respecto a la finalización de la guerra. Nosotros hemos visto en las películas, algunas grabadas en el espacio de la guerra, otras en escenarios provocados. ¿77 años de paz? No. Han sido 77 años también de núcleos de guerra, núcleos de violencia. Pero cuando suceden estas cosas, también surgen otras maravillosas. Por ejemplo, Madama Gandhi, con el discurso de la no violencia. Pero no solamente un discurso, sino con una acción, la no violencia. Y con la no violencia, pues liberó la India. Y la no violencia ha sido aprendida por muchos también en la historia. Martin Luther King, su actitud de no violencia. Algunas personas, en particular en escenarios pequeños, también han aprendido la disciplina y la actitud de la no violencia. La no violencia no es quedarse ahí tranquilo que pasen las cosas. No. La no violencia es una actitud de enfrentamiento del violento. Pero no con sus armas, sino con la conciencia. Apuntarle a la conciencia del agresor es la mejor arma para desarmarlo y hacerle conciencia sobre el valor de la paz. Que esta actitud de la no violencia en este tiempo de guerra que estamos, pues nos ayude a comprender que la violencia en el hogar, la violencia en los pueblos, la violencia en el país, requiere abordarse. Y abordarse con la actitud de la no violencia. Que Madama Gandhi, Luther King y todos los que han emprendido este camino, nos enseñen a ser no violentos. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.